Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no sabía, que no sabía Que no sabía navegar Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Y aquel barquito, y aquel barquito Y aquel barquito navegó Y si esta historia parece corta Volveremos, volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no sabía, que no sabía Que no sabía navegar Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas Y aquel barquito, y aquel barquito Y aquel barquito navegó Y aquel barquito Y aquel barquito Y aquel barquito navegó Y aquel barquito 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 Gracias.